Te invito a mi barrio, a donde pasan los carros, podés venir cuando quieras, la villa no es pa' cualquiera. Asentamiento El Mirador, Jujuy. Yo tengo la certeza de que la pobreza no tiene que empujarte a ningún lugar extraño. Esta es Mi Villa con Julio Bazán, sábado 16 horas por TN. Gracias por ver el video.